Siguen las protestas del sector de escoltas en el país y en Barranca Bermeja no se hizo esperar el pronunciamiento de los diferentes sindicatos que asociados se unieron a exigir sus derechos que dicen siguen siendo ignorados por la Unidad Nacional de Protección y el Gobierno Nacional. La protesta en general es una asamblea informativa a nivel nacional como mesa intersindical que estamos haciendo en protesta contra las medidas que está tomando la ONP con un pliego licitatorio para las medidas de protección de los dirigentes sociales, campesinos, organizaciones sociales y derechos humanos que no cumple objetivamente con los derechos laborales que tenemos los trabajadores en Colombia como el principio de estabilidad laboral porque no tenemos un contrato que nos garantice estabilidad laboral tenemos un contrato de obra labor contratada. Según los escoltas, para su ejercicio no se les brindan las suficientes garantías que les permita realizar un trabajo en total confianza dadas las condiciones de riesgo a las que están sometidos, al ser ellos los que deben garantizar la vida de sus protegidos por eso exigen que a ellos también se les proteja. El 9 de diciembre se tuvo una reunión como mesa intersindical en la ciudad de Bogotá con el Ministerio de Trabajo, el Vice Ministro de Trabajo, el Director de la Unidad Nacional de Protección, la mesa intersindical y siempre dicen que si van a tener en cuenta las observaciones que hacemos nosotros a esos pliegos licitatorios pero resulta que hace poco sacaron el pliego licitatorio sin tener en cuenta ninguna de las observaciones hechas que es como el principio de a trabajo igual, salario igual que los relevantes, que no le pagan horas extras mientras que a los fijos sí nos pagan horas extras y trabajan por más de 15 horas y excediendo las horas extras laborales que podemos trabajar en Colombia según el Código Sustantivo de Trabajo. Desde el Parque Camilo Torres realizaron su protesta a sindicatos como Sintrasecol, Sintrosec, Sinescol, Sintraunt acompañados de organizaciones sociales y sindicales en apoyo a estas exigencias.